Hola, soy Antonio y estás en el canal de Soplanetas. En estos días la NASA ha estado ocupada explicando al público que la Luna no pertenece a Marte, pero la investigación científica sobre la Luna continúa. Y el último hallazgo es realmente asombroso, porque se ha descubierto una enorme masa de metal enterrada bajo el polo surlunar. Y atención, porque esa masa de metal no se originó en la Luna. El sorprendente hallazgo ha sido realizado por los investigadores de la Universidad de Baylor, en Texas. La gran masa de metal se encuentra bajo la superficie del polo surlunar, en la cuenca Iken, que es la estructura del segundo cráter de impacto conocido más grande del Sistema Solar, solo superada en tamaño por la cuenca Borealis del planeta Marte. La cuenca Iken se sitúa en el lado oculto de la Luna, y además de ser la mayor cuenca de impacto de la Luna, también es la más antigua conocida, y la más profunda. Tiene forma ovalada, con un diámetro aproximado de 2.500 kilómetros. Si el impacto se hubiera dado en la Tierra, el cráter iría desde Ciudad de México a Los Ángeles, o si se prefiere, desde Madrid a Estocolmo en Suecia, ocupando casi toda Europa. La cuenca alcanza los 13.000 metros de profundidad. Es 2.000 metros más profunda que la fosa de las Marianas situada en el Océano Pacífico, el lugar más hondo de la Tierra. Y aunque está en el lado oculto de la Luna, el borde exterior de la cuenca se puede ver desde la Tierra como una enorme cadena de montañas, llamada informalmente Montañas Leibniz, situadas en el limbo o borde surlunar. Estas montañas alcanzan casi los 7.000 metros de altura sobre el radio medio lunar, pero lo más sorprendente es que por su ubicación, algunas crestas reciben la luz del Sol casi de forma permanente. Estos singulares lugares se conocen como los Picos de la Luz Eterna. En el polo norte de la Luna también hay al menos otros cuatro Picos de Luz Eterna. Pero el polo sur es mucho más accidentado, y en él podemos encontrar también cráteres de oscuridad eterna, lugares donde nunca entra la luz del Sol, y donde además los satélites de exploración midieron la temperatura más baja de todo el sistema solar, menos 240 grados Celsius. Eso supone 60 grados más frío que en la Luna de Saturno-Titán, y 20 grados menos que en Plutón. Esos lugares extremos son interesantes para la exploración de la Luna, los de la luz eterna porque permitirían obtener energía solar de manera constante, y los de la oscuridad eterna porque en esas condiciones de frío extremo se encuentran reservas de hielo de agua sin alterar desde hace cientos de millones de años. Un hielo que llegó a esos lugares traído por antiguos cometas que impactaron contra la Luna. A pesar de su enorme tamaño y de sus asombrosas características como acabo de citar, la cuenca Aiken no se había explorado hasta este mismo año 2019, cuando el 3 de enero la nave china Changhe-4 llevando a bordo el robot explorador Yuttu-2, hizo historia aterrizando en el lado oculto de la Luna, en concreto en el cráter Bonkarmann, uno de los muchos cráteres que existen en la enorme cuenca Aiken. Los investigadores de la Universidad de Bailor realizaron su descubrimiento midiendo los sutiles cambios en la fuerza de la gravedad alrededor de la Luna. La gravedad es un fenómeno natural por el cual todos los objetos con masa son atraídos entre sí. En general, hablamos de la gravedad de los distintos planetas dando cifras concretas, unas cifras que nos sirven para hacer cálculos con los que podemos desde lanzar un cohete al espacio hasta saber cuánto hemos engordado o adelgazado utilizando una báscula. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra y su gravedad es también menor. Una persona de 80 kilos pesaría 13,2 kilos en la Luna. Los cuerpos espaciales como los planetas, o en este caso la Luna, pueden contener dentro de su volumen pequeñas variaciones en su masa, y por tanto pequeñas variaciones locales en su gravedad. Por ejemplo, zonas donde se concentran metales, que son materiales más densos y por tanto marcan una mayor gravedad, mientras que las zonas donde se concentran materiales más ligeros marcan menos gravedad. Son variaciones muy mínimas. Ni en la Tierra ni en la Luna las podríamos sentir ni apreciar con nuestra báscula de baño. Pero estas pequeñísimas variaciones se pueden detectar gracias a sensores especiales que van a bordo de los satélites espaciales. En el caso de este hallazgo, los investigadores analizaron los datos de gravedad de las naves espaciales de la NASA utilizadas en la misión GRAIL. Y esos datos los combinaron con los de la topografía de la Luna que realizó el Orbitador de Reconocimiento Lunar, o LRO por sus siglas en inglés. Este cruce de datos dio como resultado el descubrimiento de una cantidad de masa inesperadamente grande bajo la cuenca Aiken. Y lo de grande no es ninguna exageración. El autor principal del estudio, Peter B. James, profesor asistente de geofísica planetaria en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Bailor, dijo que Imagina tomar una masa de metal cinco veces mayor que la isla grande de Hawái y enterrarla bajo tierra. Eso es aproximadamente la cantidad de masa inesperada que hemos detectado, declaró Peter James. Esta masa se extiende a varios cientos de kilómetros bajo la cuenca y no procede de la Luna. Entonces, ¿de dónde vino? Su origen está en el mismo origen de la cuenca Aiken. Y tenemos que hacer un viaje a un remoto pasado. Según estudios anteriores, la cuenca se formó aproximadamente hace unos 4.000 millones de años. En aquella época los planetas que conocemos ya estaban formados, pero todavía quedaban muchos escombros vagando por el Sistema Solar, asteroides gigantes y quizá protoplanetas que ahora ya no existen. En el año 2012, un estudio realizado conjuntamente por investigadores franceses y de los Estados Unidos creó una compleja simulación para calcular cómo fue el impacto que originó la cuenca Aiken y qué dimensiones debía tener el objeto impactador. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el objeto debió ser un asteroide gigante de al menos 200 kilómetros de diámetro. Pero lo más curioso es que no se estrelló contra la Luna como solemos verlo en las películas, donde impactan asteroides a una enorme velocidad, decenas de miles de kilómetros por hora y casi verticalmente. En el caso de la cuenca Aiken, el objeto impactó a baja velocidad. Se considera un impacto de baja velocidad cuando los valores son de menos de 5 kilómetros por segundo o 18.000 kilómetros por hora. Y esto supone unas tres veces menos de la velocidad normal de impacto de un asteroide. Pero además, en este caso concreto de la cuenca Aiken, el impacto lo hizo en un ángulo muy bajo, cerca de los 30 grados. Esto lo han deducido los investigadores por la gran altura de las montañas del borde noroeste de la cuenca, que podrían representar la eyección de materiales de un impacto tan bajo. Todo esto nos lleva a dos posibles explicaciones sobre el origen de la masa de metal. La primera explicación es que el núcleo del asteroide gigante, es decir, la parte donde se concentraban los elementos más densos, todavía está incrustada en el manto de la Luna, que es la capa que hay por debajo de la superficie. Lo normal de los impactos de esta enorme magnitud es que el núcleo de los asteroides gigantes, o protoplanetas que impactan, terminan sumergiéndose y fusionándose con el núcleo del planeta o de la Luna que sufre el impacto. Esto, por ejemplo, fue lo que pasó en los inicios del Sistema Solar, cuando un protoplaneta del tamaño de Marte impactó con la Tierra. El núcleo del protoplaneta se hundió y se fundió con el de la Tierra, haciendo que ésta tenga un núcleo muy denso. Y los restos del impacto que fueron lanzados al espacio, terminaron fusionándose para formar posteriormente nuestra Luna. Pero si el impacto se da en unas condiciones adecuadas, como ocurrió en el caso de la cuenca Aiken, es decir, baja velocidad y un ángulo de impacto bajo, es posible que los restos del núcleo del asteroide gigante hubieran quedado incrustados sin llegar a hundirse hasta el centro de la Luna. Otra posibilidad, aunque mucho más dudosa, es que la gran masa metálica podría ser una concentración de óxidos fundamentalmente de hierro, asociados con la última etapa de la solidificación del océano de Bacma cuando surgió la Luna. Lo que sí saben los investigadores que han presentado el hallazgo es que la masa metálica, sea lo que sea, y venga de donde venga, es tan pesada que ha hundido el suelo de la cuenca Aiken, al menos en unos 800 metros. Peter James declaró que «Hicimos los cálculos y demostramos que un núcleo de asteroides suficientemente disperso hizo que el impacto pudiera permanecer incrustado en el manto de la Luna hasta el día de hoy, en lugar de hundirse hasta el núcleo lunar. La cuenca es uno de los mejores laboratorios naturales para estudiar los eventos de impacto catastrófico, un proceso antiguo que dio forma a todos los planetas rocosos y lunas que vemos hoy», dijo James. Además de su interés para la ciencia, como ha dicho este investigador, la cuenca puede transformarse en el área minera más importante del sistema solar. La mayor parte del metal será sin duda hierro y níquel. Hace unos años los datos de naves orbitales indicaron que en el suelo de la cuenca existen yacimientos de hierro, titanio y torio. Es muy posible que también existan importantes vetas de otros metales, elementos raros y minerales que pueden resultar de interés estratégico para la economía mundial. Hay que recordar que hace pocas semanas los científicos chinos anunciaban que su robot explorador había encontrado olivino y piroseno, lo que textualmente calificaron como descubrimiento afortunado, ya que confirmaba que en la región existen vetas de minerales que en condiciones normales deberían estar a mucha profundidad y no en la superficie. Ojalá que todos estos hallazgos supongan un beneficio para la ciencia y para la prosperidad de toda la humanidad, y no un nuevo motivo de conflicto entre naciones. El estudio, titulado Estructura Profunda de la Cuenca Lunar del Polo Sur Aiken, se publicó en la revista científica Geophysical Razzard Letters. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios!